¡Cállate Guti! ¡Guti! ¡Córtalo! 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 ¿Les gustaron los payasos? ¡Sí! Está aburrido, ¿no? ¡Guti! ¡Mete para allá! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué quieres? Voy a mandar unos saludos para mi papi que está para allá, para el norte y para mi tía que está en Florida ¿Y tú? Otro saludo para mi abuelito que está allí en Florida ¿Qué más? Mi tía Chávez Mi tío Rangel y mis primos Ok Para mi papi que se vaya primero No 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es lo que pasa! Ahí nos fuimos por las calles de Chicovoa Para que sigamos en el mundo justo el sol Y otra vida se guiará en su sabidén Y otra vida se guiará en su sabidén El malo justo el sol Él se guiará en su sabidén Me ponen un bien y me el deseará en su sabidén El malo justo el sol Un malo justo el sol El malo justo el sol ¡Vamos a bailar! ¡Y sus brazos! ¡Mejor que quieran que me dieran de balazón! ¡A ti se ve y te hagan por otro querer! ¡Buenas noches! Bueno, buenísimas noches, pero sí. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! tres añitos cumplidos cumplidos por aquí tenemos una lista de todo de un programa creo que se van a llevar a cabo y tienen preparado para todos ustedes por ahí de la niña Leslie, claro que sí, por ahí pedimos la presencia de la niña Leslie al centro de la pista a ver en una silla, como ven si nos auxilian a ver en la silla, guaches, te hagan la silla a las niñas para acá a ver en la silla, la silla, esa, ayúdenle